Talentos tenemos todos, y oportunidades hay pocas, y yo creo que esto es una muestra de la oportunidad que tienen los alumnos de cuarto, quinto y sexto año, la terminalidad que tanto nos preocupa en la continuidad pedagógica a nosotros. Les comento que formo parte del Consejo Científico, formado también con Miguel y Cielo, del monitoreo de las clases, la continuidad de las clases presenciales que nos formó el gobernador, y realmente una de las grandes preocupaciones que teníamos era la terminalidad, y sobre todo, en este caso, de la educación superior. Y gratamente veo que hoy están todo lo que tienen que estar, incluso los padres veo que también tienen la oportunidad de acompañar a sus hijos, no solo los alumnos, las facultades, y uno tiene ciertos recuerdos. La única oportunidad que teníamos nosotros al salir del secundario era ir a una psicopedagoga o alguien que nos daba un test vocacional, algo con mucho compartimento estancos, para hablar un poco de modernidad líquida, como hoy se da la cosa, y solamente teníamos eso, no teníamos nada más. Por eso, que estos chicos que están hoy presentes tengan la oportunidad, veo el programa de hoy, que hoy empieza la primera charla de debate, porque son debates, realmente me pone muy tranquilo por el futuro de esta generación. Me pone muy tranquilo que tengan la oportunidad, que la rectora Alicia nos diga que las carreras están... Muy bien orientadas a la producción misionera, al espacio que tengan en misiones, en sus trabajos, que es nuestra gran preocupación. Cuando nosotros hacíamos la campaña para el 2 de junio, lo que más nos pedía la gente era trabajo, y para sus hijos. Y nosotros le respondíamos con el gobernador muchas veces lo mismo. Nosotros no queremos ser generadores de puestos de trabajo, sino de fuentes de trabajo. Y bueno, este es el camino. Este es el camino, la educación superior, que esta generación, que ya es digital, tenga la oportunidad de virtualmente, por ahora, de ver un futuro. Porque creo que esta pandemia, si bien ha cuidado mucho la salud, pero nos da mucha incertidumbre. Nos da mucha incertidumbre de qué va a pasar el mes próximo, qué va a pasar el año próximo. Y que estas ocasiones que tienen estos estudiantes misioneros, que tengan certidumbre de qué va a pasar dentro de dos meses, cuando terminen su periodo lectivo, presencial o virtual, realmente me pone muy tranquilo. Porque también soy padre, también soy padre y me pone muy tranquilo para mis hijos, para que sepan a dónde orientarse, sepan con todo este tipo de educación. Y espero que esto continúe. Espero, Miguel, que esto no se quede acá, que hablemos de lo mismo en un par de meses, o en el tiempo que ustedes consideren. Porque, vuelvo a decir, nos tranquiliza mucho como funcionarios, como padres, como misioneros, porque que Misiones tenga el 42% de sus habitantes menores de 18 años, habla que tenemos una gran cuenta pendiente con todos los chicos misioneros. Pero lo que les quiero decir es que hoy lo que estamos haciendo es cuidando su salud. Hoy estamos cuidando su salud. En eso estamos enfocados con el gobernador de cuidar la salud. Por eso tener este tipo de clases virtuales nos tranquiliza muchísimo, muchísimo.